Ya está todo listo para el regreso de los escolares de COIN a sus respectivos colegios. El próximo lunes 10 de septiembre, más de un millar de niños y niñas de entre 3 y 12 años se incorporarán a las aulas para el inicio del nuevo curso académico. Las escuelas están preparadas para el día más importante del año en el calendario escolar. A las 9 de la mañana sonará un año más la sirena que marcará la entrada de todo el alumnado de primaria, mientras que los más pequeños de educación infantil tendrán un horario más flexible durante los primeros días para que su adaptación a la nueva rutina sea lo menos traumática posible. El equipo docente del colegio Huertas Viejas está inmerso en la organización del funcionamiento inicial del curso y durante estos días están celebrando las reuniones previas con los familiares de los alumnos y alumnas. Además, este colegio estrena equipo directivo. Con mucha ilusión y con mucho ánimo. La verdad que el centro, en el primer claustro que tuvimos, me sentí muy arropado, muy apoyado. Todas las propuestas que hicimos fueron bien acogidas y se respira un buen ambiente. La verdad que siempre ha habido en este centro y se sigue respirando. Y los profesores nuevos que han llegado han aceptado completamente el proyecto de dirección que se va a plantear y a empezar a funcionar. Además, tenemos la suerte de que el director saliente continúa en el centro, que no es por jubilación. Entonces, lo tenemos al lado y el apoyo de él tampoco nos está faltando. También en el colegio López de Vega ya está todo preparado para afrontar de la mejor manera posible el nuevo curso. Este es otro de los colegios cuyo equipo directivo está ocupado en la toma de contacto, la programación de los primeros días de clase y las reuniones familiares. Este viernes tendremos la primera reunión del curso con las familias y a las nueve y media tendrá lugar la de educación infantil. A las diez y media primer ciclo serían los cursos de primero y segundo de primaria. A las once y media segundo ciclo, tercero y cuarto y por último a las doce y media tendrá lugar la del tercer ciclo. De ahí ya distribuimos lo que es material que necesitan, se pondrán los criterios de evaluación mínimos del curso, se informará del horario de apertura del centro, de aquellas normas básicas de funcionamiento. Y el ayuntamiento también se ha afanado durante el verano, al igual que en otros periodos vacacionales, para poner a punto las instalaciones educativas con trabajos de fontanería, pintura, jardinería y limpieza. Hoy han realizado una visita al Colegio López de Vega, donde se han realizado labores de mantenimiento, como en el resto de colegios, y donde además este año se ha instalado nuevo pavimento en la zona infantil. Queda pendiente la colocación de un panel para preservar la intimidad del centro. Desde el equipo de gobierno todos los años dedicamos una partida importante para la conservación y mejora de todos los centros educativos, principalmente lo hacemos en los meses de verano, que es cuando no están los escolares, pero también utilizamos otras fechas de descanso de estos centros, como pueden ser Navidad o Semana Blanca o Semana Santa, para realizar otras labores en los distintos centros. Para nosotros es muy importante realizar estas inversiones en los centros educativos, que es donde estudian todos nuestros hijos, nuestros pequeños, y por lo tanto vamos a hacer el esfuerzo máximo posible para que todos los años estos centros se encuentren en el menor estado posible. Se hace un trabajo muy importante durante todo el año, porque podemos ver que este año se han instalado parques infantiles en varios colegios, este colegio en concreto se le ha cambiado toda la iluminaria. Siempre hacemos y siempre intentamos los periodos vacacionales, pero es verdad que en la época estival de las vacaciones es donde se vuelca todo, pues bueno, pues con el fin de no estorbar en el día a día de los centros educativos, pues cuando están abiertos. En todos los centros se han hecho mejoras, pues tanto de mantenimiento, se han hecho algún tipo de inversión importante, y bueno, ya la semana que viene pues iremos recorriendo todos los centros educativos, ya que también este año tenemos muchos cambios de dirección, y bueno, y como siempre pues queremos darle la bienvenida a todos esos directores y directoras que se incorporan, o bueno, a los que continúan, pues también desearles un feliz curso.